Hola, ¿qué tal mi gente linda? Por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más. Señores, vamos a reaccionar a este video que estamos sacando la fuente de un canal que se llama Trome Perú y dice Taylor Swift, Rosalía y otros artistas que excluyeron a Perú de sus giras. Vamos a ver el motivo, señores. Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Ya tú, chau. Ok, ahí vemos a Taylor. Taylor Swift anunció por primera vez su gira por Latinoamérica. Y los países confirmados son México, Argentina y Brasil. Sin embargo, Perú quedó excluido de esta lista. Esta no es la primera vez que artistas de talla mundial han rechazado ofrecer conciertos en nuestro país. Tan solo en el 2023, Rosalía y RBD no confirmaron fechas para Perú. Y es que según la productora Mover Concert, la propuesta fue enviada a Taylor Swift y su equipo. Sin embargo, la respuesta fue que los países confirmados fueron elegidos por cuestiones de producción. Ya que el presupuesto para Chile, Colombia y Perú era más de lo planeado. Así que la negativa fue principalmente por cuestiones de producción, las cuales son súper importantes para un tipo de artista pop. Como que no le veo sentido a eso, señores. Déjenme ahí en los comentarios qué ustedes opinan de eso. Porque yo no le hallo tanto sentido. Pero es un país que tiene demasiadas personas, señores. Para yo no equivocarme, vamos a ver algo, señores. Dice que Perú tiene, señores, 33.715.471 personas, señores. ¿Cómo estos artistas van a hacer eso? Si hay un montón de gente, eso no lo entiendo. Según los expertos, el primer problema es el espacio. Ya que no tenemos un gran recinto diseñado para albergar conciertos de gran asistencia y lo más cercano a ello, que es el Estadio Nacional, tampoco está disponible, ya que es un lugar que tiene como prioridad ser la casa de la selección peruana de fútbol. La infraestructura de dicho estadio y del Estadio de San Marcos tampoco cuentan con la capacidad para la asistencia de una gran cantidad de público para estos grandes conciertos. Pero, pero, pero es que no me hace sentido. Porque, por ejemplo, ese concierto, por ejemplo, ese estadio se presentó Justin Bieber y no lo pudo llenar. Y también en ese mismo estadio se iba a presentar a Michael Jackson. En su nueva gira estaba incluido Perú. Y, por lo que tengo entendido, él se iba a presentar en este estadio que estamos viendo aquí. Entonces, no veo sentido a lo que están diciendo, de verdad. En segundo lugar está la rentabilidad. Estos artistas suelen ser caros, por lo que las productoras se ven atrapadas entre dos opciones. Vender entradas a precios muy altos y arriesgarse a que no las compren o bajar el precio y se arriesgan a perder dinero. Los auspicios es otro factor que debería mejorarse, ya que cuando hay un artista de gran envergadura y no se quiere poner un precio prohibitivo, se necesitan auspicios de respaldo. Las marcas deberían involucrarse un poco más con la industria musical. En tercer lugar están las fechas, ya que tenemos una competencia fuerte en la región con países como Brasil o Argentina, en donde hacer cuatro o cinco fechas de concierto no es un problema. Mientras que Perú apenas puede con una. También se especifica que para las bandas y artistas grandes se necesitan más de uno o dos años de anticipación para ir negociando y afinando detalles. Y todo empieza por construir una relación con la gente que maneja las giras de dichos artistas. También implica prestar atención a cuando los artistas deciden salir de gira, pues una vez que lo hacen se eleva la propuesta a estos managers quienes manejan las fechas regionalmente. Incluso muchos de los promotores piden referencias de shows masivos que se han realizado antes en el país para convencerse de la seriedad de las productoras. De ello depende el que quieran recibir propuestas para atraer a sus artistas. Recientemente, tras lo sucedido con Taylor Swift, son las fans peruanas de la cantante quienes han decidido viralizar el hashtag Taylor Swift en Perú en Twitter para enviarle mensajes y memes al artista estadounidense y reconsidere abrir una fecha para presentarse en Perú. ¿Creen que nuestro país pueda mejorar estos aspectos para recibir artistas de talla mundial? Disculpenme, de verdad, es una noticia que está fuera de lugar. Todo lo que se dijo en este video no tiene sentido alguno. Porque, por ejemplo, Rosalía no tiene el nivel para llenar ese estadio donde se presentan estos futbolistas peruanos. No lo hace. Si no lo hizo Justin Bieber, menos lo va a hacer Rosalía. Ojo, yo no digo que Rosalía no llene un estadio un poquito más pequeño, pero ese estoy seguro que no lo han hecho. Estoy seguro que no lo llena. ¿Por qué? Porque en ese estadio han hecho conciertos también con Mark Antony, con Don Omar. O sea, han llevado un montón de artistas juntos para poder llenar ese lugar y han quedado asiento vacío. Entonces, analicen ese lado que estoy diciendo. Lo otro es, a pesar de que Taylor Swift sea una artista súper conocida y va a acaparar mucho público, tampoco creo que vaya a reventar por completo ese estadio. Ahora, es una opinión mía, señores. Yo más bien pienso que estos artistas están de ñoños, por así decirlo, y por eso no quieren ir al país. Pero que no hay lugar para que ellos llenen algo o que Perú no está preparado y que para estos artistas, eso es mentira porque han traído artistas mucho más grandes que estos. Bueno, señores, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y recuerden pedirme cualquier reacción que nosotros estamos súper activos aquí en el canal. Ya tú, chau.